¡Suscríbete al canal! 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 o que he platicado con muchos de mis compañeros, es cómo el amor hace 40 años, cuando no había redes sociales, cuando la gente no estaba tan comunicada, pues ahorita tenemos todas estas ventajas, ¿no? Que el WhatsApp, que nos mantenemos conectados, pero aún así parece que las relaciones se han ido debilitando más. Ya no hay relaciones tan estables como hace 40 años. ¿Tú cómo ves este impacto que la tecnología ha tenido en las relaciones? Pienso que no están relaciones más débiles, sino el tiempo que cada persona le dedica a una relación, que ahora estamos como mucho más centrados en nosotros mismos también, pero si tú te enamoras, si tú estás completo y la otra persona también, el amor va a ser igual de fuerte de lo que era antes. Antes incluso considero que la gente seguía y seguía en pareja por seguir, por comodidad, por miedo a la sociedad, al divorciarse, al separarse, a todo eso, y eso era un error muy grande. Ahora la gente es más valiente, la gente pues si estás en una relación tóxica, una relación que no te gusta, sales de ella. Y como que es mucho más fácil, la sociedad ya no lo ve tan mal, y creo que es como tiene que ser, si tú no quieres estar en pareja no tienes por qué estar con esa persona, simplemente porque la sociedad te lo diga. Entonces, en este mundo de redes sociales, de internet, de conexiones, realmente considero que es cuanto más fácil es el amor, porque puedes estar todo el tiempo en contacto con tu pareja, incluso las relaciones a distancia, ahora son maravillosas porque las sientes súper cerca. Sabes, el único problema puede ser el cambio horario, pero más allá de eso, el Skype, el WhatsApp, todo, o sea, te genera facilidades para poder estar en contacto con tu pareja. Sí, 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 y la verdad es que es un tema que a todo el mundo hoy en día nos interesa, el amor, sobre todo a los jóvenes, nos encanta el tema del amor, y por eso muchas personas sienten identificadas con lo que escribes. Yo conozco a mucha gente que te ha leído, dices que es lo que yo necesitaba leer, y supongo que para ti es una satisfacción enorme. Es enorme, es enorme. Además, lo que te decía antes, yo siempre escribo para mí, entonces lo que me sorprende es cuando alguien lee mis textos y me escribe, me dice, oye, esto me ha ayudado pues a declararme, o para expresar los sentimientos a mi pareja, o para salir de una situación de ruptura, de cualquier cosa, y me sorprende muchísimo porque yo no, no es un libro de autoayuda, es autoayuda para mí, todo lo que escribo me ayuda a mí, y yo creo que ahí está lo bonito que la gente lo lee y conecta precisamente con, con esos sentimientos rales que hay detrás, y dicen, ah, pues este chico ha pasado por esto, y yo estoy pasando por esto porque todos somos humanos, todos pasamos por sentimientos similares, pues yo también puedo superarlo. Claro. De hecho, ayer estaba viendo en tu sitio web, que tienes, que das como la oportunidad a que las personas le dediquen uno de tus textos, ¿no?, a personas, que tú personalizas textos incluso. Sí. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco más de esto. Eso simplemente es una dinámica porque, verás, yo recibo todos los días mensajes de, ¿puedes escribir un texto para alguien? Y yo siempre tengo que decir que no, porque, pues, 20 peticiones al día no haría otra cosa que eso, pero sí he generado un espacio como que el que realmente lo quiera, pues, pueda solicitármelo y está empezando, todavía estoy empezándolo, no sé todavía si va a funcionar, si no, pero sí está ahí en mi página web, el que lo quiera lo puede checar. Perfecto. Sí, es una oportunidad para que las personas se identifiquen aún más, ¿no?, con lo que escribes. Sí, eso es. Y cuéntanos, ahora que ya publicaste este segundo libro, ya lo estás presentando, ya acabó ese proceso, ¿qué sueños, qué metas tienes? Vivir de lo que escribo. Es muy difícil, es, cuando tú dices que quieres ser escritor, suena siempre a quimera, pero ya estoy con mi segundo libro publicado, ya estoy en conversaciones para el tercer libro con la editorial aquí en México, y está estupendo, pero, por ejemplo, en España es muy difícil ser escritor, vivir de lo que escribes. En México es mucho más fácil, porque están los escritores como más protegidos, aunque parezca mentira. Es difícil, es difícil, pero es mi sueño. Mi sueño, pues, al principio era hacer algo que me gustara, entonces, por eso cambié de carrera, entonces, ese sueño ahora lo cumplí, luego dije, pues, quiero llegar a ser escritor, tener un libro publicado, ese sueño ahora lo cumplí, y el siguiente, pues, ya es vivir de lo que escribo, que espero cumplirlo también. Claro que sí, y sobre todo si ya estás en planes de hacerlo, eso está excelente, ¿no? Pues, bueno, eso fue todo por ahora, las entrevistas, muchísimas gracias. A vosotros por tenerme aquí, de verdad. Y vas a estar hoy, ¿no? Firmando Libros. Hoy voy a estar en Ciudad de México, en el Porrúa de Reforma 222, a las 6 de la tarde, y mañana en Puebla, a las 4 de la tarde, en el Liverpool de Galería Serdán. Súper, entonces, pues, ya saben, amigos, si nunca han leído alguno de sus libros, síganlo en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Por Escribir. Todas se llaman Por Escribir, y si no os aparece como Por Escribir, buscad Por Escribir a Alejandro Ordóñez, y ya os aparece. ¿Y pueden encontrar su libro en Gandhi, Porrúa? En todo, en Gandhi, Liverpool, Porrúa, San Bones, o sea, en todas las librerías grandes del país, están mis dos libros. Para que vayan, lo compren, y la verdad es que es increíble, es hermosa la experiencia que te da leer estos libros. Muchísimas gracias. No, a vosotros, de verdad. Y, pues, bueno, esto fue todo. ¿Algo que quieras decirle a tus lectores? Sí, pues, a los que me conocen, que muchísimas gracias por estar ahí siempre, por leerme, por apoyarme. Sin vosotros, yo no estaría aquí realmente. Y a los que no me conozcan, pues, eso, que chequen mis redes sociales, que miren si os gusta, y si no os gusta, tampoco pasa nada. Pero si os gusta, podéis darle también una oportunidad a los libros. Y escribidme, contadme qué os parece. Si me mandáis un privado, siempre os voy a responder. Así es. Pues, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Me gusta leer México por esta oportunidad. Y, pues, tenemos más sorpresas para ustedes. Nos vemos próximamente.